Venimos a darle continuidad a uno de los programas más importantes que tiene el Comité Ejecutivo Nacional que es la Escuela Nacional de Cuadros de Mujeres y que en esta ocasión le toca una de las actividades que es la presencial dentro de muchas de las capacitaciones que estamos dando a todas las mujeres en general y principalmente a la mayoría que son PRIistas, pero no es solamente y exclusivo para mujeres PRIistas es para cualquier mujer que quiera empoderarse, que quiera capacitarse, que quiera ser mejor persona hoy nos toca la parte de escuinape de aquí en Mazatlán, presencial pero sin duda estamos en todos los rincones del Estado con más de 400 mujeres que sin duda en un futuro muchas de ellas podrán tener una oportunidad dentro del partido y lo que queremos es seguir ayudándolas y sobre todo ahora que hay nuevas leyes que hay paridad en la cuestión de las candidaturas pues queremos nosotros tener gente muy muy preparada para que pueda dar buen resultado al momento de llegar a un cargo público